Si te apasiona la crónica y el periodismo deportivo, estudia la carrera de comunicación en la Universidad del Fútbol. Las mejores prácticas profesionales, instalaciones de primer nivel y el mejor ambiente para cumplir tus sueños. Universidad del Fútbol, presenta. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos de redes sociales, Club Pachuca Tuzos en Facebook, arroba Tuzos en Twitter. Es como siempre un gusto que nos acompañen en esta emisión. Yo soy Fabiola Valle y tengo mucha información para ustedes. Y empezamos con el reporte semanal. Los Tuzos del Pachuca se encuentran realizando trabajo de pretemporada en las instalaciones de la Universidad del Fútbol. Vamos a conocer toda la información. Tercera semana de pretemporada para Pachuca. De regreso a la Universidad del Fútbol para seguir trabajando aspectos de fuerza y resistencia con el objetivo de ganar fondo físico. Este es el reporte semanal. Lunes. Luego de una semana en Acapulco, Guerrero, el plantel se reportó en el Calero Sender para realizar ejercicios con el balón en espacios reducidos. Al término de la práctica, Franco Jara expresó la importancia de esta etapa de preparación. Hemos hecho una buena pretemporada. O sea, ya venimos, pero hemos trabajado bastante duro, ya sea en la playa, en el trabajo de campo. La verdad que sirve para lo que resta del torneo. Y bueno, ahora seguir trabajando y agarrar un poco de ritmo de juego, que es lo que más importa. Yo creo que la parte dura ya se va a ir calmando de poco. Lo importante ahora es que nosotros mismos podamos agarrar ritmo de juego y llegar amigables con la pelota, digamos, a lo que es el primer partido. ¡Partes! Trabajos específicos en el terreno de juego bajo las órdenes de Diego Alonso y Mauricio Marquetti. Uno de los elementos nuevos en el equipo es el defensa Robert Herrera, quien asegura estar cada vez más acoplado al planteamiento del entrenador. Sí, sí, yo desde que llegué a México ya he visto como siempre jugaba a Pachuca y bueno, ahora con el profe Diego hemos estado hablando mucho y bueno, de lo que pide, de lo que pide al equipo y la dinámica que hay que darle. Así que bueno, ir mejorando eso más que nada y el trato al balón. ¡Miércoles! Fútbol en el Calero Center, donde el estratega Tuzo pudo probar a todos sus elementos, incluyendo a los jóvenes de fuerzas básicas que buscan una oportunidad en el primer equipo. En conferencia, Alonso habló sobre el Chucky Lozano y sus deseos de que pueda brillar en Europa. Sin duda que jugar en Europa es un desafío importante y que lo va a ayudar en su crecimiento, pero es como todo, también va a depender de él. Hay gente que sí puede con ese desafío y otra gente que no. Uno entiende de que Irving es una persona y un futbolista que vive de los desafíos, que está permanentemente desafiándose a sí mismo y que cree. Creo que los obstáculos que va a tener en el camino lo voy a ir solventando. No va a ser sencillo, no va a ser un camino de rosas, pero seguramente por su carácter y por su calidad va a terminar dando los pasos que él quiere. Por su parte, Xavi Martínez se refirió a su regreso a la Bella Irosa. Estoy feliz, contento. Para mí, como lo dije hace rato, estoy agradecido con el presidente, con Garcés, con Diego Alonso por regresarme con todos. Y bueno, estoy viviendo un sueño en el cual quiero estar mucho tiempo acá y sé que no es fácil, ¿no? Porque siempre estás compitiendo con extranjeros, con mexicanos, con mucho talento y bueno, hay que entregarse al 100% en la cancha, tanto en entrenamientos como en partidos, cuidarse en las tardes, dormir temprano, etc. Entonces, estoy muy contento y feliz. Jueves Práctica intensa con algunos conceptos de táctica fija. El mundialista sub-20, Pablo López, espera que este torneo sea el de su consolidación con el plantel absoluto. Sí, te digo, hay que seguir trabajando. Esto es poco a poco, no hay que subirse, hay que siempre mantener humildad. Y uno se puede consolidar acá, pero te digo, es de momentos. Y espero primero a Dios que se me dé la oportunidad de tener minutos en Copa, Liga, lo que sea, pero voy a aportar las almas. Viernes Disparos de media distancia, trabajos de pases cortos y mano a mano entre defensas y delanteros para cerrar la semana. El preparador físico, Mauricio Marchetti, dio un balance de este periodo. Va muy bien, estamos muy contentos. Todos los muchachos, incluyendo los juveniles que hemos traído, se han adaptado muy bien, han trabajado espectacularmente bien. Y bueno, ahora ya enfocados mucho más a lo que tiene que ver a los partidos amistosos y a agarrar un poco más de rodaje en lo que tiene que ver al fútbol. Los Tuzos seguirán entrenando en la Universidad del Fútbol lo que resta de esa semana y la siguiente para después partir a Estados Unidos, donde sostendrán dos partidos amistosos. Muchas gracias a Dani Garnica por presentarnos el reporte semanal. Los Tuzos se encuentran aún realizando trabajo de pretemporada en las instalaciones de la Universidad del Fútbol. Y ahora sí, cambiamos de tema porque tenemos un invitado muy especial, él es Oscar Lamuraya Murillo, esta defensa de Pachuca que defiende los colores con el corazón y literalmente como una muralla. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, no, muchísimas gracias por la invitación y contento, contento de estar aquí, de compartir un rato con nuestra afición. ¿Cómo te sientes ya al regreso con los Tuzos del Pachuca en el trabajo de pretemporada? Bien, bien, gracias a Dios, pues estamos en el inicio de la pretemporada, estamos trabajando muy fuerte, estuvimos en Acapulco y una pretemporada muy buena, esperemos pues todos nosotros colocarnos bien físicamente y futbolísticamente para lo que se viene. Sin duda crees, bueno, termina el torneo anterior, se hace una evaluación, pero creo que el momento ideal o el preciso donde se hace esta evaluación es en la pretemporada, donde se revisan los errores que se cometieron, las cosas que se tienen que volver a iniciar para ese torneo. ¿Será en la pretemporada ese momento? Sí, sí, sabemos pues que los profes normalmente en pretemporada quieren mirar otras cosas, quieren mirar pues que se falló en el semestre pasado, y siempre pues de mejorar, de mejorar y esperemos pues de mejorar la falencia que tuvimos para que en estos tres torneos que vamos a tener, la hagamos de la mejor manera y estemos en óptimas condiciones para hacer las cosas muy bien. Siempre decimos que se termina el torneo y se cierra la página, se haya ganado, se haya perdido como haya sido la situación, sin embargo, ¿qué cosas o qué detalles te gustaría cambiar a modo personal del torneo anterior a estos tres torneos, como dices, que arranca Pachuca? Pues en personal, pues lo que de pronto pues quería cambiar el torneo pasado es llegar a liguilla, ¿me entiendes? Porque uno pues normalmente siempre del primer partido trabaja para eso y sueña puede entrar en la liguilla y más que todo estar en la final y ganarla, pero tuvimos, el semestre pasado tuvimos cosas también muy importantes, que fuimos campeones pues de la CONCACAF, que nos da un torneo internacional muy grande y todo y esperemos pues representar muy bien a México. Físicamente, ¿cómo te sentiste al regreso? Porque bueno, pues sin duda fue además de la liga mexicana un torneo de CONCACAF, bueno pues complicado, Pachuca logra campeonar, pero físicamente, ¿cómo te sentiste al regreso? Pues al regreso físicamente pues me sentí muy bien porque yo duré como 15 días pues con la selección Colombia, jugando dos partidos amistosos y entrenando y todo, pero gracias a Dios pues llegué físicamente muy bien. Y bueno, pues arranca Pachuca con ese trabajo de pretemporada en Acapulco, el trabajo de playa que no es nada fácil. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, un poco pues a veces agotado porque trabajamos a triple turno, pero bien rico, porque sabemos pues que si uno la pretemporada la trabaja muy bien y hace las cosas muy bien, ese es el, como la reserva para todos los torneos pues durante los torneos que tiene uno durante todo este año. El trabajo con los jóvenes, con las fuerzas básicas, con los chicos canteranos, ¿cómo es la relación con ellos? ¿Se acercan contigo? Tú eres un jugador de experiencia, entonces bueno pues ahora el tratar con jóvenes que están arrancando, que están empezando su carrera, ¿cómo es esta relación? Desde que pues yo llegué acá y todo, pues me recibieron a mí pues como mejor una familia y yo también pues a los jóvenes que vienen, también pues uno ya pues llevo varias temporadas acá, recibirlos de la mejor forma, de tratarlos bien, de darle todo lo posible para que ellos se sientan pues también a gusto en el primer equipo y dentro de sí, que sabemos pues que el anhelo de todo chico es llegar al primer equipo y si están ahí, que le metan, que queden todo de ellos para que permanezcan. ¿Qué consejo les darías o qué consejo les das? El primer paso ya lo han dado, ya están ahí, ya arrancaron la pretemporada con el equipo, faltan algunos por debutar, pero ¿qué consejo les das? ¿Qué les dices a nivel profesional? A nivel profesional, que todos los días en cada entrenamiento den lo mejor, que no hay ni un balón por perdido, que luchen, porque sabemos que los entrenamientos, si uno entrena fuerte, si se hace las cosas muy bien, en los partidos se las hace más fácil y siempre pues dar lo mejor y mantenerse, que cualquiera de pronto puede llegar y todo, pero lo más difícil es mantenerse en el primer equipo. ¿Te gusta que te digan muralla? Digo, es merecidísimo y es notable partido a partido. ¿Te gusta la muralla? Pues igual un sobrenombre pues que uno pues día tras día tiene que hacerlo pues como hacerlo valer y todo y siempre dar lo mejor en cada partido y importante, importante pues que de pronto lo reconozcan a uno así y feliz, feliz pues el sobrenombre. Muy feliz que además de ser la muralla de Pachuca, bueno pues has tenido también participación con tu selección, que es un orgullo, ¿no? Sí, 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 gracias a Dios pues que vine pues a Pachuca, gracias a Dios más las cosas me salieron muy bien y no la posibilidad de llegar a la selección. Y bueno pues cambiamos de tema porque decías también en el bloque anterior que Pachuca tendrá trabajo complicado, tendrá mucho trabajo, son tres torneos, la Liga Mexicana, la Copa MX, pero también el Mundial de Clubes que no está nada fácil. Sí, sí, sabemos pues que primordial es la Liga, la Copa MX y sabemos pues que también el torneo, el Mundial de Clubes es muy importante y si queremos llegar a la final, si queremos estar entre los mejores, tenemos que dar un paso más, dar cada vez más del esfuerzo, de la concentración, de cada uno, dar más porque sabemos pues que allá uno se enfrenta con los mejores y sabes que para ganarle a los mejores tienes que también estar en esa misma tónica, un poquito mejor para poder ganar. No se hace menos a ningún torneo, trabajarán con todo en la Copa MX, trabajarán con todo en la Liga Mexicana, habrá equipos alternativos me imagino también, pero sí poner un esfuerzo grande en el Mundial de Clubes, Pachuca tendrá con este su cuarta participación y bueno pues buscar, dejar en alto el nombre de Pachuca. Sí, sí, sabemos pues que lo primordial es hacer un buen torneo acá porque pues te da la motivación de llegar bien al Mundial de Clubes, no puedes pensar solamente en el Mundial de Clubes y dejar al lado los dos torneos que tenés acá en México. Primero es estar en la Liga muy bien, de estar en los primeros puestos que normalmente siempre nos hemos mantenido ahí, esperemos mantenernos ahí, cada partido tras partido jugar mejor, hacer las cosas muy bien y llegar al Mundial de Clubes con esas ganas, con ese deseo de llegar a la final que si todos nos mentalizamos yo sé que se puede lograr. Y bueno Óscar, este mensaje para la afición previo a arrancar estos torneos que tiene Pachuca, ellos quieren escuchar también los compromisos, las metas y sobre todo bueno de qué manera trabajarán ustedes, escucharlos de ustedes, de qué manera trabajarán. Pues de parte pues de mí, el grupo, estamos comprometidos pues con los tres torneos, primordial pues llegar a la final de la Liga y de la Copa y ganarla porque nosotros siempre lo mentalizamos es de llegar a las finales y ganarla. Y también sabemos que tenemos un Mundial de Clubes que es muy importante para todos nosotros, esperemos pues hacer las cosas muy bien, nosotros vamos a dar el alma en cada partido, en cada torneo y esperemos pues que con la ayuda de Dios todas las cosas nos salgan muy bien. Bueno Óscar, pues muchas gracias por habernos acompañado, aquí están las metas de Óscar, la muralla Murillo para estas competencias que enfrentarán los tuzos del Pachuca. Y hasta aquí llevo esta emisión, yo le recuerdo que nos encontramos en las redes sociales, muchísimas gracias a la gente que hace sus comentarios en la parte inferior, un beso enorme para todos ustedes, nos encontramos también en arroba tusos en Twitter y yo le recuerdo mi Twitter, arroba Vaya Fabi, hasta la próxima semana. Aquí comienzan tus sueños, Universidad del Fútbol presentó.